Más importante... Ay, aquí te traigo los puertos firmados por la gente del carnaval. ¡Sale todo! ¡Sale todo! Acá traemos los puertos firmados por la gente del gobierno. ¡Ay! ¿Por qué están tantos? Pues, básicamente, yo he venido a pensar que no tengan consecuencia a nivel legal, pero, principalmente, no tengan consecuencia de la opinión pública. Pero, la opinión del pueblo es incontrolable y se va a manifestar ante cualquier injusticia. Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, pionajas a senadores de la oposición. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abusos de menores. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! Salto Grande, Reforma Educativa, Marcela, Casa de Galicia, Renuncia de Ministros. ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! ¡Vacía! ¿Cómo está la plaza? ¡Vacía! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!